Estimadas autoridades y funcionarios de migración y extranjería que esta tarde nos acompañan, señoras y señores de la prensa, tengan todos muy buenas tardes y gracias por estar aquí. Quiero comenzar diciéndoles que como institución encargada de registrar la estadística oficial de los flujos migratorios en nuestro territorio nacional, la única institución encargada de registrar esa estadística, estamos muy satisfechos de los resultados obtenidos en este periodo vacacional de Semana Santa de este año 2023, que comprende desde el 1 al 10 de abril. Hemos superado todas las proyecciones y expectativas que nos planteamos al principio de la temporada y queremos compartir con ustedes el consolidado final de los flujos migratorios que registramos. Nuestras proyecciones de flujos migratorios globales nos indicaban que esperábamos atender a más de 350.000 entradas y salidas de viajeros por las diferentes fronteras del territorio nacional, ya sean estas marítimas, aéreas o terrestres. La buena noticia es que esa proyección ha sido superada con 451.381 entradas y salidas de personas nacionales y extranjeros. Esto representa un alza del 27% comparado con el mismo periodo del año 2022, en el que registramos 329.000 ingresos y salidas, es decir, para este año 2023, hay una diferencia de más de 122.000 personas que estuvimos atendiendo diariamente, entonces un promedio de 45.000 viajeros diarios. Quiero destacar que estos números son el reflejo del enorme esfuerzo que realiza nuestro presidente Nayib Bukele, quien desde el inicio de su gestión ha implementado acciones de gran impacto para el desarrollo de nuestro país, devolviéndonos la seguridad y confianza, no solo a todos nosotros los salvadoreños, sino también a los turistas que de todo el mundo nos visitan porque eligen venir a este pulvercito de América a disfrutar de las vacaciones con tranquilidad. Antes de continuar, también quiero aprovechar para felicitar a todo el personal de la Dirección General de Migración y Extranjería, destacado en las sucursales que brindaron un servicio extraordinario y en cada puesto fronterizo terrestre, aéreo o marítimo, quienes han hecho un trabajo impecable con gran compromiso garantizando fluidez y orden los 10 días, 24 horas al día. Así le ofrecimos a los viajeros calidez y amabilidad a su paso por nuestras fronteras. Esto lo pueden corroborar en las redes sociales donde recibimos la retroalimentación de viajeros que dan fe de ellos y quizás también ustedes lo hayan podido comprobar si es que viajaron a los diferentes destinos, llámese Honduras o Guatemala, que son los países con que lindamos. Dicho esto, quiero detallarles el comportamiento migratorio en estas vacaciones. Empiezo destacando que del gran total de esta temporada vacacional, los ingresos de nacionales y extranjeros representan el 51% de los movimientos migratorios. Es decir, registramos más entradas que salidas de viajeros del territorio nacional. Nuestras fronteras terrestres representaron la mayor vía de ingreso o salida del territorio nacional, registrando un total de, oígase bien, 342.888 entradas y salidas de viajeros. Mientras que el año anterior fueron 217.353. La frontera Las Chinamas, en Aguachapán, fue la más transitada, ya que solamente por ella pasaron 101.407 viajeros. Como migración de El Salvador, con la finalidad de agilizar el paso por las fronteras terrestres, pusimos a disposición 450 oficiales para atender la alta demanda sin contratiempos y sin demora al viajero. Realizamos controles migratorios con dispositivos móviles sin necesidad de que las personas se bajaran de sus vehículos, mientras que en la principal terminal aérea del país mantuvimos habilitadas 70 ventanillas para atender con eficiencia la gran cantidad de viajeros que por ella transitaron. Por otra parte, en el aeropuerto internacional, Monseñor Óscar Arnulfo Romero Hidaldápez, registramos un flujo migratorio total de 104.866 entradas y salidas de salvadoreños y extranjeros. En la vía marítima, hemos registrado un total de 1.580 ingresos de turistas internacionales y un movimiento muy importante debido a la llegada de dos cruceros durante la semana vacacional. Quiero destacar también que, durante el mismo periodo, hemos registrado el ingreso de 115.917 extranjeros que decidieron visitar El Salvador durante esta temporada vacacional. Dicha cantidad refleja tanto a viajeros que ingresaron por turismo, trabajo, negocios o inversiones, deportes, entre otros motivos. Asimismo, la cantidad de salvadoreños que ingresaron al país a disfrutar de las vacaciones fue de 116.000, haciendo un total de entradas de 231.917 personas. De acuerdo a los datos, nuestro sistema, el jueves 6 de abril fue el día con mayor flujo migratorio de la temporada, reflejando un total de 51.754 viajeros que ingresaron y salieron de nuestro territorio nacional. Solo ese día, a través de las distintas fronteras. Por otra parte, del 1 al 10 de abril, el área de prechequeo contabiliza la recepción de un total de 392 permisos de salida que se dieron a favor de niños, niñas y adolescentes. También se reportaron 1.379 unidades de transporte internacional de pasajeros que hicieron uso del servicio prechequeado para agilizar su registro migratorio por la frontera del país. Contabilizando entonces esas cifras, un total neto de 30.762 personas a bordo. Adicional, durante la semana de vacaciones, trabajamos en horario extraordinario los días 3 y 4 de abril, en cuatro de nuestras sucursales, brindando un total de 2.536 servicios migratorios. El área de emisión de pasaportes tramitó 1.600 pasaportes durante esos dos únicos días. Asimismo, se brindó servicios de prechequeo, extranjería, certificaciones de movimientos migratorios, entre otros. De esta forma, hemos consolidado los datos obtenidos por nuestro sistema de gestión migratoria. Como Migración y Extranjería, trabajamos articuladamente con las instituciones que forman parte del Gabinete de Turismo. Nuestra misión es ofrecer un servicio de calidad y por eso nos mantenemos siempre en busca de la excelencia, como nos ha encomendado nuestro querido presidente Nayib Bukele. No me queda más esta tarde que reiterarle a esos más de mil empleados de la Dirección General de Migración y Extranjería, el agradecimiento de parte de este director, por decir, ese grupo de personas no hubiera sido capaz un servicio como el que hemos dado. No ha habido una sola queja, una sola persona que se quejara de un mal servicio, en cualquiera de nuestras fronteras o puntos fronterizos, como tampoco en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas. Nuestros vecinos tuvieron algún tipo de problema en entrada y salida de sus visitantes. Nosotros, gracias a Dios y a las políticas empleadas, no tuvimos ni uno solo. Por eso es que este reconocimiento va para esos empleados que están trabajando en la Dirección General de Migración y para ellos que están aquí presentes, para los que les pido un aplauso, por favor, para ustedes mismos, ya que somos ustedes, el eje, el engranaje, que sin ustedes, sin cada uno de ustedes, este Director General no fuera mucho lo que pudiera ser. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias, señor Gustavo.